... ¡Gracias! Se ha entendido. La he puesto a grabar y se ha caído Le he puesto la vez a ver La he puesto a grabar y se ha caído La he puesto a grabar y se ha caído La he puesto a grabar y se ha caído La he puesto a grabar y se ha caído La he puesto a grabar La he puesto a grabar y se ha caído La he puesto a grabar y se ha caído La he puesto a grabar y se ha caído La he puesto a grabar y se ha caído La he puesto a grabar y se ha caído La he puesto a grabar y se ha caído La he puesto a grabar y se ha caído